¡Hola! ¿Cómo han estado? Espero que bien. Este es nuestro primer video en este nuevo proyecto de Mexicame. Como pueden ver, hace muchos, pero muchísimos años dejamos de grabar esto por muchas cuestiones personales. Cada uno de los integrantes tuvimos que tomar caminos un poco diferentes. Pero eso no quiere decir que hayamos perdido la comunicación y las ganas de seguir haciendo videos. Hace algunos meses nos juntamos y junto con Dano, un integrante del clan. No sé si se acuerden de él o si se acuerden de nosotros porque ya le digo, no fuimos la gran cosa que logramos hacer. Pero lo poquito que hicimos y los que nos llegaron a ver, creo que sí lo van a recordar. Dano igual en algún video llegó a salir. Si quieren buscarlo, está en la parte de aquí de los videos porque no los hemos borrado. Porque es un grato recuerdo, es un bonito recuerdo de toda esa etapa en donde empezamos con este proyecto. Y pues, como ya se los dije, juntándonos surge esta idea y esta coincidencia de que ambos conocemos y sabemos un poco de la lengua náhuatl. Él en la parte de Guerrero y yo en la parte de Puebla, que es de donde yo soy. Nos dimos cuenta que a pesar de ser la misma lengua, tiene como variantes que pueden ser un poco diferentes. O en algunas cosas pueden llegarse a parecer, otras pueden ser completamente diferentes. Muchas palabras, quizá por la entonación o por la forma en que los dicen, puede tener otro significado. O puede sonar diferente a pesar de que sean las mismas. Y eso, platicando, como ya se los dije, llegamos a la idea de que eso lo podríamos mostrar en este tipo de videos. Pero, obviamente, haciéndolos en nuestra vida cotidiana. Es muy, muy, muy interesante todo esto. Y más aquí en la Ciudad de México, que es en donde nos encontramos, que es la capital del país. Es en donde una gran cantidad de cultura, de lenguas, se juntan porque, pues, muchas personas vienen a esta ciudad para poder trabajar. Y, pues, comparten esta lengua con sus amigos, sus vecinos o con personas cercanas a ellas. Y, pues, nos dimos cuenta de esto y creemos que sería muy, muy, muy bueno empezar a difundir este tipo de cultura. Porque, desafortunadamente, hoy en día es más importante que nosotros sepamos otros idiomas de otros países para poder, no sé, colocarnos en el mundo laboral. Pero, haciendo a un lado estas lenguas que son de nuestro país, que son de nuestra región. Y, por ello, creemos que es muy importante. Igual, más adelante, les iremos explicando de qué va a tratar esto. Pero, igual, aquí algo muy rápido va encaminado a ello, a la lengua náhuatl. Y, por eso es que algunos días, hace algunos meses, hemos hecho como dos publicaciones. Tampoco es que hayamos hecho muchas cosas, pero relacionado a esto. Y, la palabra del día de hoy va a ser Shimokawa Mochan. Ay, ¿qué es? ¿Qué dijiste? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues, no es nada más y nada menos que quédate en casa. Shimokawa Mochan es quédate en casa en náhuatl. Especialmente de la región de Yozoy, que es la de Puebla. Así se dice, quédate en casa. Porque, como ya sabemos, el tema del coronavirus, este virus que ha azotado muchos países. Y, desafortunadamente, a nuestro país, pues, cada día está en aumento. Desafortunadamente, cada día son mayor el número de casos, mayor el número de defunciones. Por eso es muy, muy importante. Y, ¿por qué esta palabra importante? Primero, por decirlo así, porque hace algunos meses vi una nota en donde se decía esto, que una comunidad, si no mal recuerdo, del estado de Chiapas, hacía una... Exigía, más bien, a las personas del gobierno de esa comunidad que difundieran cómo podrían prevenirse de este virus en su lengua madre. Porque, pues, igual, desde mi experiencia y por lo que sé y por la región de donde yo soy, hay muchas personas, especialmente las personas mayores, que desafortunadamente no hablan al 100% el español. O sea, sí lo conocen, pero, no sé, tú les hablas en español y ellos te contestan en Nahual. Es por eso que exigían esta comunidad que se les diera información en sus lenguas para que pudieran estar prevenidos ante este virus y pudieran, pues, sí, tomar todas las medidas que el gobierno se nos estaba diciendo. Y eso me parece muy, muy, muy importante. Por ello es que, con este video, con este tipo de cosas, queremos justamente hacer eso, difundir el cómo es muy importante que se tenga conocimiento de estas lenguas para poder conocer muchas cosas, desde estas cosas de salud hasta temas culturales. Entonces, porque para mí es más rico, tiene ahí la carnita, es más sabroso que, no sé, que tú vayas a una comunidad, a un pueblito y te encuentras a personas y te empiezan a platicar sobre historias y todo eso. Un ejemplo de ello es mi abuelito, abuelito paterno. Hace años nos contaba sobre su vida cuando era joven. Obviamente nos contaba en la lengua Nahual. Y, pues, si tú no sabías, es por ello que desde pequeño yo conozco, les digo, oye, no soy el 100% hablante y quizá vayan a decir, ay, pero si yo busco en estas partes cómo se dice esto y se escribe de tal manera o se dice de esta manera, como ya se los vuelvo a mencionar, va a ser completamente a lo que yo conozco, a lo que yo sé que se habla en mi comunidad y es por eso que igual se los quiero compartir. Obviamente no va a ser igual. Desafortunadamente no conozco muy bien la escritura de cómo es que se hace. Obviamente va a existir igual variantes, tanto fonéticos como en la parte escrita. Igual les digo, para que no, bueno, oye, es que estás diciendo esto y es completamente diferente o se escribe de esta manera y tú lo estás haciendo de esta manera. Como ya les dije, yo no soy el experto, solamente comparto lo que sé y espero que todas las dudas que puedan llegar a tener nos las dejen aquí abajo en los comentarios, nos las hagan saber para que igual así nosotros sepamos qué es lo que quieren y si les interesa este tipo de cosas y cómo es que les gustaría que los compartieran. Igual espero que Dano muy pronto pueda unirse con nosotros, ya se los dije, por todo este tema de cosas, pues no se ha podido dar la oportunidad de estar juntos. Igual Dano, si estás viendo esto, que espero que sí, conté en contacto para ver en qué termina todo esto, sé que va a terminar en cosas muy, muy, muy buenas. Así que ya lo verán, como ya se lo estamos mencionando, yo conozco de la lengua, desafortunadamente no la hago al 100%, pero conozco de ella, igual cuando voy a mi comunidad y las personas están hablando de estas, sí entiendo la conversación, solo hay ahí algunas palabras que sí no logro entender, pero pues preguntando se llega a Roma, dirán muchos, ¿verdad? y eso es lo que queremos que hagan ustedes, pregunten o qué es lo que les gustaría conocer, qué es lo que les gustaría saber, sé que cambia completamente radicalmente todo esto, pero pues igual me llena de emoción el poder compartirle lo poco o mucho que yo conozco de esta lengua, ¿verdad? Igual este, como ya se los dije, si tienen dudas, comentarios, háganoslo saber aquí abajito, compartan este video para que más gente vea lo que estamos haciendo, igual es un poco aquí apresurado la forma que lo estamos haciendo, pero era para más que nada informales de que quédense en casa, Shimokawa Mochan, quédate en tu casa, otra vez como ya les dije, esa va a ser la primera palabra con la que empecemos en esta nueva aventura y vamos a ver qué es lo que nos depara con ese nuevo proyecto, espero que les haya gustado y si es así, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Mexicame, somos Mexicame, más adelantito les explicaremos cómo es que surge todo este nuevo nombre, toda esta nueva idea, todo este nuevo concepto, pero esto será con el paso del tiempo y en otros videos se los haremos explicando, sin más por el momento, quiero agradecerles y quiero que se suban a esta nueva aventura, si es de todo su agrado, pues ya saben lo que tienen que hacer y nos estamos viendo en el próximo video de Mexicame. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!